¿De qué me tengo que disfarzar ahora? ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfarzar ahora? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hay que cuestionarlos. A ver, yo pienso que la sexualidad es un reflejo de todo, o sea, reflejo de la política, reflejo de la economía, reflejo de todo. Y vamos a ver si políticamente vivimos una gran mentira. Pues el sexo también es un reflejo de eso. Vale, hemos evolucionado a un nivel de libertades de quizás hace 30, 40 años atrás. Pero bueno, de todas maneras, pienso que hoy por hoy todavía hay muchísimos perjuicios respecto a la libertad sexual, a la libertad de la mujer, a los estereotipos de la heterosexualidad, a las diferentes maneras de no ver simplemente la homosexualidad, sino incluso de la transexualidad o de la bisexualidad o de comportamientos de rol. O sea, la sexualidad es algo que también, claro, está manipulado por el sistema, porque lógicamente es una manera, es una conducta que refleja tus convicciones y lógicamente, pues si al sistema no le interesa una determinada, pues una manera determinada de comportarse, pues también manipula el sexo. Sí, sí, yo lo veo claramente. Si reprimimos nuestra sexualidad, reprimiremos también la protesta contra el poder establecido. Lógicamente, o sea, es que el que es libre sexualmente, pues lógicamente se siente capaz de reivindicar su individualidad y sus derechos. Gracias. 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 Gracias.